3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona Por fin, una buena noticia para el fair play financiero El Atlético de Madrid está a un paso de cerrar el fichaje de Clemón Lenglet Vamos a por ello Pues bien, se calienta la operación Atlético Lenglet Desde Francia apuntan que el equipo colchonero habría iniciado conversaciones Con el defensa del Barça, ante las dificultades por incorporar a Hancock y Ager Clement Lenglet fue uno de los líderes del Barça en el estreno en los banquillos de Hansi Flick Ante el Manchester City en Orlando El defensa francés se reincorporó a la disciplina azulgrana a inicios de julio Para arrancar la pretemporada tras sucesión al Aston Villa Y desde entonces el equipo azulgrana está buscando encontrarle salida Pese al interés de varios clubes de Arabia y de la Premier La operación sigue encallada y contra los Citizens Tuvo la oportunidad de demostrar que está a su gran nivel Este miércoles los deportistas Santi Aouna y Anif Benberkamp Apuntaron a través de un medio deportivo que el Atlético de Madrid Ya se habría empezado a mover para hacerse con los servicios del defensa De cara a esta próxima temporada Desde Francia aseguraron que este movimiento viene a consecuencia De las dificultades de fichar a David Hancock del Feshenor Y a Nader Ager del West Ham La misma fuente destaca que ya han iniciado conversaciones con los representantes del defensa Y que también habrían hablado con el propio Barça Con el que tiene contrato hasta el 2026 El propio Lenglet también estaría por la labor de salir hacia el club colchonero Tras dos años jugando en la Premier League en el Tottenham y el Aston Villa Pues bien, esperemos que Deco al menos pueda cerrar esta venta Porque la verdad, el trabajo del director deportivo del Barça Da vergüenza Es una auténtica vergüenza Lo que está haciendo hasta el momento Deco Desde que es nombrado como director deportivo del Barça Es más Si sigue así Le voy a decir claro y alto Va a acabar la tumba de Laporta Como presidente del Barça Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia El Barça está a un paso De cerrar el fichaje de Dani Olmo Vamos a por ello Pues bien, el Barça mejora la oferta Y va con todo por Dani Olmo Hace unos días Un medio culé muy importante Publicó que la primera oferta presentada por el Barça Al RB Leipzig Para lograr el fichaje de Dani Olmo Era claramente insuficiente Y que de hecho El club alemán No estaba dispuesto Ni siquiera a responder De forma formal Ahora la cosa ha cambiado El club blaugrana Ha presentado Una segunda propuesta Que mejora muchísimo Las condiciones económicas Y la forma de pago de la anterior La cantidad fija Que estaba dispuesto a pagar el Barça Era de 40 millones de euros Una cantidad Que no llegaba a los 60 millones Que piden los alemanes Por su futbolista Completar la oferta Con 20 millones en variables Tampoco satisfacía Las pretensiones germanas Además El Barça pedía pagar A cómodos plazos anuales De 10 millones cada plazo A partir del próximo mes de enero De 2025 Todo esto ha cambiado Ahora el fijo ronda Los 50 millones de euros Mientras que los variables Complementan un total Que podría superar Los 60 millones previstos Por el Leipzig En 5 millones Alcanzando un precio final De 65 kilos Si se cumplen Todas las condiciones Por Dani Olmo Además Las formas de pago Son mucho más realistas Sumado al hecho De que las variables presentadas Son más absequibles El Barça cree Que los alemanes Pueden acabar aceptando Aún no lo han hecho Pero el RB Leipzig Es consciente De que se comprometió A dejar salir Al internacional español Su jugador franquicia Y que así será Es la voluntad del jugador Y no va a negarse a ello Aunque por supuesto Van a intentar obtener El máximo beneficio económico posible Además El tiempo juega Algo en su contra Porque conscientes De que Dani saldrá Necesitan el dinero Para encontrar Un sustituto de garantías En definitiva El fichaje de Dani Olmo Por el Barça Puede coger velocidad De crucero Por otro lado Los germanos Prefieren que el jugador Firme por un club inglés O por el Barça La opción del Bayern De Múnich No le seduce Por ser un rival directo En la Bundesliga Eso juega A favor del Barça Por otro lado La opción de Nico Williams Parece ahora mismo Una quimera Y aunque ambos Eran objetivo del club Al mismo nivel Desde el inicio Del mercado de fichajes Ahora la prioridad Tiene nombre y apellido Dani Olmo El Barça Va con todo a por él El delantero Quería elegir el proyecto En el que se siente Más querido Y cuyo proyecto Sea atractivo Y potente Ahora el club Blaugrana Ha agarrado el guante Y va a intentar Moverse muy rápido Para cerrar su fichaje Lo antes posible El jugador Tendrá siempre La última palabra Pero las posiciones Entre todas las partes Están hoy mucho Más cercanas De lo que eran ayer Yo quiero más Dani Olmo En el Barça Quiero a gente Como Dani Olmo Que de verdad Desea jugar En el Barcelona Y no jugadores Que están jugando Con nosotros Para mejorar El contrato Con su equipo O con otro Quiero a más jugadores Como Olmo Que de verdad Sienten este escudo Ahí lo dejo Y ahora seamos Con el temazo Principal Última hora El Bilbao Acaba de confirmar El gran bombazo Del verano Del Barcelona Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el Bilbao Ya ha llegado A un acuerdo Con Nico Williams Para seguir Un año más En el club Del País Vasco Todo indica Que Nico Williams Ha hecho Un Mbappé Es decir Ha utilizado Al Barça Para mejorar Su contrato Y cobrar más En el Bilbao Pero ojo Esto no es todo La misma fuente Afirma Que en esta Jugarreta Han estado Los dos De acuerdo Es decir Que el plan Va a ser Lo siguiente Que Nico Williams Va a seguir jugando En el Bilbao Otro año más Le van a mejorar La ficha Pero la cláusula De rescisión Va a subir Hasta los 100 millones De euros Entonces ¿Qué va a pasar? En el verano Del próximo año Va a venir El PSG Va a pagar Los 100 millones Al Bilbao Y se va a llevar A Nico Williams Con una ficha Astronómica Y de esta manera Naturalmente El Bilbao Va a salir ganando En vez De vender A Nico Al Barça Por solo 58 millones De euros Lo va a vender Por 100 millones Va a jugar Otro año más Aunque estoy seguro Que no va a ganar nada Y él se va a convertir En uno de los jugadores Mejor pagados Del mundo Y esto puede parecer Una mala noticia Para el Barça Pero no lo es Inabsoluto Es una brutal noticia Para nuestro querido Barcelona Porque de esta manera El club No va a tener A un jugador Mercenario Que solo quiere jugar En el Barça Por interés El Barça Naturalmente No se va a quedar Con las manos cruzadas Va a hacer El fichaje De un jugador Que de verdad Ama el escudo Como es Dani Olmo Y va a ir A por otro crack Que juega En la misma posición Que juega El tal Nico Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos